Ahora hablamos de entrenamiento. En realidad el entrenamiento de hipertrofia por definición es un entrenamiento intenso, sostenido en el tiempo de forma irregular. De forma irregular hay que ir continuamente al gimnasio, si hay que ir continuamente al gimnasio pero no hay que ir continuamente a trabajar el bíceps al gimnasio o el tríceps, ¿entendéis la diferencia? Para que haya hipertrofia tiene que ser irregular, o sea entrenar a lo mejor una vez cada cinco días, cada siete o cada nueve, pero no todos los días. Si tú has hecho un entrenamiento que bien por tensión mecánica o metabólica o incluso por falta de elasticidad. Muchas veces las agujetas vienen por falta de elasticidad. Se ha generado muchísima cantidad de agujetas. ¿Alguien de aquí ha tenido agujetas que le salen a los dos días en vez del día siguiente? Normalmente son las peores, son las más gordas. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio de sentir el dolor, que es cuando las prostaglandinas se empiezan a crear, ha tardado dos días, mientras que lo normal es que sea el día siguiente. Ha sido una lesión más gorda de lo normal, entonces esa recuperación será más larga. Primero tiene que ser recuperación de la lesión, luego la supercompensación y luego ya pues lo que quieras dejar de descanso, ¿sabes? O sea, puede acabar justo la supercompensación y volverla a entrenar, pero bueno, tampoco, como nunca sabemos exactamente cuándo acaba, ¿sabes? Aunque muchas veces se dice la síntesis proteica dura 72 horas, no sé qué, en realidad no se puede saber lo que dura, ¿vale? Dependrá del músculo y de mil cosas. Entonces, si la simple recuperación de esas agujetas y de esa inflamación y tal, ya te has llevado cinco días, pues a lo mejor tienes que esperar nueve. Si te has llevado solo un día, pues a lo mejor con descansar dos tienes. Pasa que en el sistema del fútbol, adaptaciones fisiológicas hay pocas, son casi todas más técnico-tácticas, ¿vale? Mejora de técnica y de táctica, sí, y luego fisiológicas, pero a nivel de fondo, resistencia y demás, no de hipertrofia. Entonces, ¿qué sucede? Que la resistencia, de hecho, lo ideal es trabajarla todos los días, lo que es la resistencia aeróbica, pero la fuerza, claro, pero la fuerza, claro, eso no agota al sistema nervioso ni nada, sin embargo, el otro sí. Al final todo está limitado por el sistema nervioso, que es la cabeza, ¿vale? Es la centralita. Entonces, el entrenamiento, el entrenamiento se basa en dos principios, ¿vale? Que es el de adaptación, este sí sabéis lo que es, ¿no? O sea, el músculo necesita crecer por ciertos estímulos, entonces se adapta creciendo, y ya está, ¿vale? No, bueno, esto no me voy a enrollar, la adaptación y ya está, tampoco tiene mucha más historia. Vale, el principio de homeostasis, ¿sabéis lo que es? La homeostasis corporal, ¿sabéis lo que es? Equilibración, ¿vale? Esto significa que el cuerpo siempre tiende a un equilibrio, a un equilibrio en todos los sentidos. Y os voy a poner un ejemplo, si tú haces muchos cool de bíceps, llega un momento que el bíceps está agotado, ¿vale? No sé si os ha pasado algunas veces que hacéis bíceps y ya, por más que haga, no siento ya más el bíceps. Se me carga el antebrazo, se me cargan a otras partes, pero ya el bíceps no. Vale, pues el cuerpo está buscando un equilibrio, no puede con el bíceps, tira con el antebrazo, con el coracobraquial, etcétera, ¿vale? Eso es un ejemplo muy absurdo que os he puesto, pero puede valer, pero tira a la homeostasis en todo, en todo. Entonces, ¿qué sucede? Tú entrenas hipertrofia, le das un estímulo para crecer y el músculo va a crecer. Te llega un virus, te tienen cuarentena cuatro meses y ¿qué pasa de ese músculo? No hay estímulo, se va. La hipertrofia es quizás una de las manifestaciones físicas o adaptaciones más desagradecidas que tiene el cuerpo. Crece mientras estás obligando, crece, 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 crece y se va súper rápido. Sí que es verdad que, como hemos dicho antes, las células satélite, ¿os suena lo que es la memoria muscular? ¿Creéis que existe memoria muscular? Tú puedes trabajar fuerza, luego trabajar hipertrofia, seguir teniendo el mismo tamaño muscular, pero ya no mover lo mismo, por ejemplo, en peso muerto que antes hacías fuerza. Y no es que hayas perdido músculo, simplemente es que la adaptación neuromuscular se va súper rápido. ¿Vale? O sea, esa se va súper rápido. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que he dicho antes de las células satélite. Antes os he dicho que la célula crece y cuando se hace muy grande se le acoplan núcleos. ¿Vale? ¿Qué sucede? Tú cuando tienes cierta hipertrofia, esa célula está hinchada, está hipertrofiada y va metiendo núcleos. Cuando dejas de hacer ejercicio, esa hipertrofia la pierde, pero los núcleos siguen dentro. ¿Vale? Entonces, una vez que empiezas a hacer pesa, es una célula pequeña, pero con muchos núcleos. Se gestiona mucho más fácil que de la otra manera. Entonces, crece mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, sí que hay memoria muscular y tiene que ver con los núcleos que has recibido en su época de antaño de la célula satélite. ¿Vale? Y hay autores que dicen que también tiene que ver con la hiperplasia, que aunque no se ha demostrado en humanos, se ha demostrado en perros, en mamíferos, en tal. Entonces, a ver, la hiperplasia en realidad sí que se ha demostrado. ¿Quién no escucha decir que tiene hiperplasia prostática? ¿Sabes? Un cáncer de próstata. O sea, sí que existe, pero siempre se asocia hiperplasia a algo maligno, algo cancerígeno, o sea, una duplicación con un error, algo malo en el cuerpo. ¿Vale? Pero deportivamente no se ha podido demostrar, pero sí que se ha demostrado que los deportistas tienen más fibras musculares que los no deportistas, etc. Entonces, haciendo una correlación y epidemiología, pues se puede decir que existe la hiperplasia. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo tener 100 células, o sea, un tamaño de un kilo, por poner un ejemplo, pero con 100 células y cada una con tres núcleos, que tener 50 células cada una con dos núcleos. A la hora, luego de crecer, va a crecer mucho más la que antes era grande. ¿Vale? Entonces, sí que existe la memoria, entre comillas. Entonces, bueno, el principio de la memostasis hay que tener en cuenta eso, que el cuerpo siempre va a tender a un equilibrio. Y esto con todo, ¿vale? Es decir, si tú potencias o trabajas mucho un músculo y el antagónico no, por ejemplo, estás provocando un desequilibrio, tampoco es bueno. ¿Vale? De hecho, no sé si a alguien le ha pasado, que tiene buenos cuádrices, ¿sabes? Echa un sprint y se jode los femorales, siempre que hace un sprint a tope. Es porque el femoral empuja mucho más fuerte que lo que el femoral retiene. Sí, pasa mucho en atletismo. ¿Y qué sucede? Pues que no había un equilibrio, ¿vale? Entonces, siempre el cuerpo, en todo, tiende a la memostasis. Por eso la gente que trabaja todo el cuerpo crece más que la que solo trabaja partes puntuales y demás, ¿vale? Para todo, la memostasis funciona para todo. Y luego el término de hormesis, que esto es lo que os he dicho antes. ¿Os suena lo que significa el odormesis? ¿A nadie os suena? Vale, bueno, eso se llama campana de caos, ¿vale? Esto digamos que sería, casi todo en la vida se puede medir así, casi todo. Es decir, tú quieres crecer, empiezas a comer más, 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 y cada vez te encuentras mejor hasta que llega un punto que si sigues comiendo más, vas para abajo. Te pones gordo, empiezas a tener resistencia a la insulina, empiezas a tener ciertas patologías. Este término se empezó a utilizar con el tema de la atladiación. No sé si sabéis que la atladiación es necesaria en cantidades pequeñas para que los cuerpos crezcan, pero en cantidades grandes la atladiación los mata, ¿vale? De hecho, no sé si habéis visto Chernobyl, cómo está la vegetación, que es mucho más grande que en cualquier otro sitio porque hay más atladiación. Pero un exceso de esa atladiación te mata. Pues sucede con todo. Y crecen más rápido de lo normal y demás, ¿vale? Porque la atladiación es más que la normal, pero menos que como para que llegue a ser perjudicial, ¿vale? Entonces, esto se empezó a utilizar con los medicamentos. ¿Por qué un ibuprofeno? Tú te lo tomas, te empieza a quitar el dolor de cabeza, pum, 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 pero llega un momento que te empieza a quitar la vida. ¿Sabes? Que te empieza a hacer una perforación en el estómago de cojones y demás. Entonces, todo tiene eso. ¿Y el entrenamiento creéis que tiene esto? Es lo que he dicho antes, ¿sabes? A lo mejor aquí y aquí son dos series y 50 series. Estás teniendo el mismo jodido resultado, pero esto tiene los problemas añadidos desde desgaste, oxidación y un montón de cosas. Mientras que este no. Entonces, saludable todo lo que esté aquí. Cuando ya pasamos de esto por esa gran motivación o ese afán de seguir mejorando y tal, empezamos a tener esto. Dolores articulares, descansamos mal, no dormimos, sudoración es nocturna. Bueno, todo eso no sé si a alguien os suena, pero pasa cuando entrenas demasiado. ¿Vale? Son los primeros síntomas que empiezas a tener. Entonces, esto es un poco complicado de determinar cada uno donde tiene este punto alto. Es bastante difícil. ¿Sabes? Entonces, esto a su vez está relacionado con el término adaptación. ¿Vale? Depende de la capacidad de adaptación de cada uno, puede hacer más o menos. Pero esto, que casi nunca se habla de ello, es súper importante también, tanto con la química como con cualquier cosa. La insulina, una cantidad, según va subiendo, transporta mejor los nutrientes, pero ya llega un momento que empieza a tener hipoglucemia y te empieza a matar. Como veis, todo tiene ese término. ¿Vale? Lo que es complicado es averiguar hasta dónde tienes tú en el entrenamiento. O sea, alcanzar este punto en el entrenamiento no es fácil, es difícil. Lo que sí que digo, por lo menos mi consejo, que es mejor empezar en toda esta franja quedándote corto antes que esta. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que lleva dos meses en el gimnasio y lo ves haciendo ocho ejercicios de pecho. Creo que han empezado demasiado rápido. ¿Sabes? Si una persona que acaba de empezar, que está teniendo adaptaciones neuromusculares, sin más, al principio está ya en esta franja, hay algo que no funciona. ¡Suscríbete al canal!